Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexis Caguir, el todoterreno, y estos son los hits del momento. Es bien sabido que los animales nos sorprenden cada día más, y en esta ocasión, un simpático mapache, a base de perseverancia, inteligencia y una tabla, logró salir de un gran contenedor. Vean las imágenes. Por otro lado, Ángel Aguilar sigue pasando por uno de los momentos más complicados en su carrera profesional. Esto, luego de las fotografías que se hicieron viral junto a su pareja Buzzi Lau. Ahora, varios internautas arremitieron contra la cantante porque supuestamente hace unas semanas ignoró a una persona de la tercera edad. Ante ello, la hija de Pepa Aguilar comentó que no quiso ser grosera, pero asegura que conoce a la persona desde los dos años de edad. Dijo que su nombre es Tito y que él ha sido el chofer de la familia. Finalmente, el actor conocido por interpretar a Río en la serie La Casa de Papel, ha sorprendido luego de subir un video a sus historias de Instagram, donde aparece su casa en llamas. Por fortuna, el actor se encuentra bien y solo lamentan los daños materiales. Hasta el momento, no ha dado a conocer las causas del incendio, pero confirmó que está en buen estado. Por hoy ha sido todo, pero no olviden compartir el video y seguirnos en redes sociales como Rayo Turquesa.